van a articular entre sí y después vienen las dos flotantes ya no van a llegar a articularse con otra costilla y menos con el esternón de estas costillas, la primera costilla es la peculiar la primera costilla es la peculiar no tenemos la primera costilla, esta está pero miren, la primera costilla, si hemos dicho que las costillas tienen una cara externa una cara interna, un borde superior, un borde inferior la primera costilla va a tener una cara superior una cara inferior un borde anterior y un borde posterior estos tienen borde superior e inferior este tiene borde anterior e posterior ¿por qué? porque es horizontal es la única que va a tener un sentido horizontal y además va a tener en la cara superior al tubérculo del escaleno en este tubérculo del escaleno se va a insertar el escaleno anterior los dos escalenos se insertan en la primera costilla el escaleno anterior y el escaleno medio se insertan en la primera costilla y delante del tubérculo está un surco vascular anterior para la vena subclavia y detrás un surco posterior para la arteria subclavia 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 esa es la gran diferencia de la primera con las demás la primera es la más pequeña la primera es horizontal la primera tiene cara superior e inferior tiene borde anterior-posterior y va a tener se va a caracterizar porque tiene al tubérculo del escaleno al tubérculo de lisfra de tal manera que eso es la parte ósea las vértebras dorsales ya prácticamente ustedes lo han estudiado cuando se tocó vértebras sin embargo el otro elemento de la pared toráxica es el musclo diafragico el musclo diafragico a mí no me gusta hablar mucho más me gusta demostrar aló aló yo yo at